¡Hola, David! Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, antes nada, ¿no tienes la sensación de que está la música muy alta? Está un poco en sí, ¿por qué? No sé, tengo la sensación de que... ¿Tocáis al mismo volumen de siempre, no? Es verdad que he visto... ¿No ha parecido? He visto un par de golpes de crash de batería que me ha temblado el bazo. Pues eso. Golpes de crash. Eso es que conoces el instrumento, ¿no? ¿La batería? Lo manejo muchísimo. El crash es que hay que pegarle con cautela, porque es un gran poder, por tanto una gran responsabilidad. El crash si le pega fuerte te cargas a la banda. Pero no existe el crash, ¿no? Sí, el crash sí. ¿Existe, compañero? Pégale al crash, mira. ¿Cuál es el crash? A ver, pues a verlo, ¿eh? ¿Esto es un crash? Sí. Anda. Crash porque suena... ¡Crash! Sí, 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 claro, claro. Pero si el... No se han matado poniéndole el nombre, ¿eh? El crash si le pegas muy duro, Pablo igual dice... ¡Me cago en la puta! ¡Se ha caído un foco! Claro, claro. Y entonces, sí. Pero es verdad que ha sonado fuerte, sí. Y he visto también un par de dos debajo, también muy fuertes. Yo tengo un amigo que dice que para él cuando hay una batería es como si estuvieran arreglando un armario por dentro. Porque suena ahí... Con todo el respeto, ¿eh? Por supuesto, a las baterías y a los reparadores de armarios, ¿no? Sí, joder, no, sobre todo. Pero es un boom, bam, bim, boom, boom, sal ya del armario. Como cuando cambias de la ropa de invierno a verano y tienes que cambiar las baldas de posición, para que no te den más jerseys. Exacto. Si te cae la balda, ¡pum! ¡Pah! Y dices el crash. Eso es un crash. El crash siempre hay que tocarlo con bombo a la vez. ¿Sí? Crash, ¿ha visto qué ha hecho? ¡Pah! Porque si no suena... tercermundista. Ya. O sea, si le pegas solo al plato... Suena flojo, ¿no? Sí. Sin convicción. Ya, 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 ya. Oye, ¿quieres que hablemos algo de lo tuyo o seguimos con esta...? Es que es un buen tema. Esta clase de música para cretinos. Joder. Esta clase de música para gente que nunca ha escuchado música. No, no, no. Antes de la sección es que vengo un poco... Me ha pasado una cosa. Me he fijado que me ha traído también así... Estoy irregular. Sí. Porque vengo... No estás fino, no estás católico. No estoy muy católico. Porque me ha pasado, ¿sabes? Cuando vas con el coche, paras un momento en un semáforo y están haciendo... Malabares. ¡Gibri, gibri! ¡Gibri, gibri es malabar o... ¡Gibri, gibri, gibri, gibri! Es que para entender a Broncano... Llevo casi un año con él y no te creas, ¿eh? Alguna noche... ¿No suena así en tu mente? Cuando lanzas las pelotas esas, los tronchos esos de madera. Sí, sí. ¡Gibri, gibri! Bueno. Que es que no... Le he querido pagar a un chaval haciendo gibri, gibri. Y no he podido porque apuran mucho. Les gusta tanto su arte, el malabar. Que apuran tanto, tanto, que no da tiempo cuando ya recogen los aparejos. Se pone verde. Se pone verde y, claro, o dices... Pero muchacho, para cinco segundos antes y te podemos compensar por tu labor. Claro. Claro, la gente está saliendo. Había un camión de estos de las basuras que ha dicho, te atropello. Yo no... No estoy para malabares, ¿no? Me parece muy bien esto, pero yo tengo que recoger 80 contenedores. Anda. Entonces lanzo un llamamiento a los gibiris. Sí. A que paren diez segundos antes. Si es que ya ha quedado bonito. Claro, claro. Y te podremos remunerar. Muy bien, tío. Eso va a ayudar mucho a ese colectivo, ¿eh? Es un colectivo que necesita ayuda. Joder, claro. Para eso trabaja, ¿no? Cualquier cosa. Muy bien. O que le hagan muy corto. Gibri, gibri, pum. Ya está. Claro, si es que con un gibiri bien hecho... Con un gibiri bien hecho tú ya le das 8 o 10 céntimos. Menos es más, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno, pues nada, hombre. ¿Qué más tienes por ahí? Y voy a hablar hoy de losers. Hombre. De losers. ¿Sabes qué se hace de esto, no? No, no lo sabía. ¿No lo sabías? Esa es la expresión... Esto, sí. Esto significa loser. Si a alguien le haces así... Loser. Desgraciado. Le estás faltando, ¿no? Esto está faltando. En el entorno anglosajón, si haces esto, es loser. Ya. Aquí no. Esto no sé para qué se usa en España, pero... Bueno, es igual. Como la era de práctica. No estoy en práctica, ¿no? Sí, o los carpinteros, de ya está, ya he nivelado bien todo. Ya, ya, ya. Los directores de cine usan dos. Es verdad, sí. Y te ponen así. Así, es verdad. Todavía es eso, ¿eh? Sí. Me vino la idea de hablar de... Me vino la idea de hablar de Lurses el otro día, porque fui con mi... Yo tengo un primo chico. Sí. Como gracioso. Me ha gustado verlo, la verdad. Es muy chiquitillo. Y fui con él a comprar chucherías, una tienda de chucherías. Claro. Y, hostia, quedé fatal. Me pasó una cosa gravísima. ¿Por qué? Porque fui allí de primo guay. Es un chiquillo chico. Y fui de primo guay de... Yo te invito. Yo te invito a lo que quieras. Ya. Coge lo que quieras. No fuiste una tienda de electrónica, no. Fuiste una de chuches, sí. A chuches. Eso es lo triste. Ya, ya. Coge lo que quieras. Y mi primo, vaya, ahora la voy a liar aquí. Empezó a coger cosas y tal, pero claro, para un chiquillo... Con las pinzicas esas que les dan, ¿no? Con las pinzicas, sí, sí. Con las pinzicas y todo. Para un chiquillo coger todo lo que quieras son seis euros, igual. Ya. Seis euros. Cogió allí tres o cuatro euros, lo puso en la balancilla y yo fui y saqué. En plan, el primo que está forrado, saqué y no llevaba cash. Oh. Y le dije a la atendera, ¿aceptáis tarjeta? Y me dijo, ¿tú qué crees? Si esto no tiene ni permiso de trabajo, si no tengo ni luz eléctrica. Claro, el único tío que ha intentado pagar con tarjeta era una tienda de chuches. Una tienda de chuches. La señora me dijo, si lo he montado con dos palés y dos cubos. Y entonces miré a mi primo y le dije, no llevarás algo suelto. Oh. Oh, Dios mío. Oh. Ese niño, le van a decir, ¿dónde trabaja tu tío? En la tele, pero no le va muy bien. Es que él siempre, claro, él que en el colegio y tal, es como, mi primo trabaja en la tele y tal. Y ellos siempre, para un chiquillo, un primo que trabaja en la tele, pues es que vive en un palacio, tiene un Lamborghini. Y le vi, fue decirle si llevas algo y le vi cómo se le rompía la infancia. Hostia, mi primo, yo pensaba que era millonario. Es un mierda. ¿Y qué hiciste, tío? ¿Cómo solucionaste eso? Pues nada, ya no le he vuelto a hablar desde entonces. Me fui a casa corriendo, llamé a su madre y dije, oye, que me voy, que tengo prisa. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. No, no, me quedé allí, pero le noté un cierto rencor infantil, fíjate, con lo que es un chiquillo de bueno. Claro. Porque le decepcioné. Entonces, creo que es de lo más loser que me ha pasado nunca. Pues sí. Y a raíz de ahí, por eso viene lo de hablar de losers. Bien hilado todo el comienzo, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto. Vale, tipos de loser. El loser anónimo, que es el loser que no sabe que es un loser. Tengo un ejemplo que te va a gustar mucho. Es el que hizo este cartel. Ahora voy a poner un cartel, lo voy a leer, y pido que después de leerlo nos levantemos todos para aplaudir a este puto crack. A ver, a ver. Vale, es un cartel en inglés, en una parada de autobús o algo así, de teléfono, y dice, teléfono público, para más detalles de la localización del teléfono más cercano, por favor, consultar el póster informativo. ¿Qué te parece? Pero ese es el póster, ¿no? Ese es el póster. Sí, 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 podéis aplaudirle. Es fantástico. Ojo, ¿eh? Es un póster informativo que te dice que consultes el póster informativo. Se hace un selfie a sí mismo. Efectivamente, es un póster selfie. Joder. Hay gente que ha caído en ese bucle como en un agujero negro. Ya. Porque eso, si es una persona que se rige por las normas de la lógica, entra ahí, tú lees esto, te dice, lea el póster informativo, y dices, pero si es este, lo voy a leer otra vez. Claro. Y hay gente que lleva allí, lo leyó con 15 años y ha acabado criando a sus chiquillos. Está bloqueado, no sabe salir de ahí, ¿no? Es un bucle infinito, sí, sí. Hay gente ahí que no sabe que ya hay iPhone. Claro, claro, claro. Un poquito luz en eso, sí. Sí, porque además ese señor llegó a casa pensando, ¡fuah! Lo estoy petando con los carteles, hijo. He puesto un cartel hoy que va a aclarar todo. Ahora todo el mundo va a saber dónde llamar. Ya, ya, ya. Mira, este es buenísimo. Harvey Ball. Harvey Ball es el inventor de este icono. A ver. Sabéis el icono, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! Mira. Claro, pasa una cosa que me estoy riendo, pero no se me ve reírme porque estoy detrás del... ¡Uy, mira! ¡Ah, pero te sigue! Mi cara me sigue. ¿Y a mí por qué no me sigue? Mi cara sí me sigue, la tuya no te sigue. Es que la tuya ha decidido no seguirla por algo, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Ah, pero ya ves que me tengo que poner... Ah, no, claro. Ya, ya, ya. Ah, sí, así, así. Muy bien. Me tengo que poner así. ¿Qué me quieres contar con este icono? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! No hace falta que pongas caras porque la tienes tapada, broncano, ¿eh? Ah, es verdad, claro. Pero vamos, eh... O sea, tú detrás... Ah, claro, es que yo te estaba mirando en la pantalla y ahora te veo y tienes un gesto adusto. Sí, normal. ¿Estás contento ahí? No pasa nada. Sí. ¿Qué me quieres contar con este... Me han echado del trabajo de emoticono. Así que... Dime, dime. Vale, pues teniendo eso... Bueno, el smiley. Ya está, quítalo que me peta la cabeza. El smiley. Es el... Yo es el icono que más uso, el emoticono que más uso después del de la berenjena. El... Ah, por cierto. Hoy está en Madrid la calle de la berenjena. No jodas. ¿Sabes que hay una calle de la berenjena? Hostia, voy a ir. ¿Dónde está? Pues, eh... Está, creo que es en el barrio de las letras de Madrid. ¿Calle de la berenjena? Sí, 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 pero así, sin ningún otro... Hay gente que vive en calle de la berenjena 1. Correcto. O sea, mandan la berenjena, pero con denominación de origen. ¿Dónde vives? ¿Aquí? Aquí, vivo aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Aquí te recibo desnudo. Sí, sí, sí. Calle de la berenjena. Sepáis, sí. Sí. Yo uso mucho el de la berenjena, el del copo de nieve. Y uso mucho últimamente que es un agujero de golf. ¿Este lo has visto? No lo he visto, eso. ¿Solo? Es un alarde gráfico. Es un emoticono que solo es el agujero de golf. Conociéndote un poco, me imagino ya para qué lo usas. Puedo imaginármelo. Casi nunca los uso juntos, porque todos juntos es, imagínate, la berenjena, el agujero de golf y ponte hielo. Todo es una secuencia gravísima. Es como un deseo, ¿no? Es un deseo, claro. Es una predicción a los Moctezuma. Pero bueno, Harvey Ball, el tío inventó el smiley y lo vendió, vendió el diseño por 45 euros, 45 dólares en su momento, y no lo registró. Dijo, esto... Esta tontería. El tío pensaba, le he sacado 45 dólares a un tío, vaya imbécil. Aquí lo tengo esto, para periódicos. Y claro, esos se quedaron durante años, con la viruta del smiley, dos hermanos que se llamaban Bernard y Murray Spain, de apellido Spain. Spain, fíjate. Imagínate, ya tenían querencia por el robo. Sí, sí, sí. Bueno, hicieron un buen negocio. Sí. Y claro, el tío perdió una panoja brutal. Inventas el smiley y te sale 45 dólares. Y el apellido Harvey Ball, que luego se tradujo a me hierve las pelotas del calentón que tuvo. Harvey Ball, sí. Harvey Ball. Claro, Harvey Ball. Harvey Ball. Me hierven las bolas. Me hierven las bolas. Ya, ya, ya. Me hierven las bolas de los que me robaron. Y ojo ahora, porque si no se pueden más lucen, mira la cara de este señor ahora con el smiley. ¡Oh! ¡Oh, Harvey! ¿Cómo está Harvey? ¡Uf! Pobre Harvey, ¿eh? Sí. Eso es como si le habían acabado de preguntar, ¿tú hiciste esto, no? Y dice, sí. Pero no tiene vida, se le está yendo la vida. Se le está yendo la vida. Mira el contraste, ¿eh? Mira el contraste entre las dos caras. El smiley y el creador. Sí. Choque de dos mundos. Sí, sí, sí. Es un poco, no se da un aire al que hacía de Star Trek. Al de Star Trek. Al Capitán Spock. Al Capitán Spock cuando vivía ahí en la cañada real. ¡Oh, comandante Spock! Una época que le fue regular. ¡Madre mía! Es muy triste. Pobrecillo, ¿eh? Me sabe mal por Harvey, fíjate. A mí me sabe mal por Harvey, ¿eh? Porque imagínate, claro, además estás condenado toda tu vida a tener que molar y a ser guay porque, coño, has inventado el smiley, el careto este. Ya. Y ya es como toda la vida, ya tienes que estar contento y el pobre está triste, le habrá pasado todo, igual le han tenido que cambiar la cadera, cosas de la vida, claro. Sí, sí, de la vida, claro. Si quieres, tengo para acabar, ¿cómo sería el icono, el smiley, si fuese fiel al rostro de Harvey? Ah, al rostro actual. Al rostro actual de Harvey. Sí, vamos a verlo. Tenemos el ejemplo. Ah, muy bien. Esto es más Harvey, sí, esto es más Harvey. Sí, sí. Bueno, pues, ya. Oye, que no me sigáis más. Regístralo antes de que se le ocurra a Harvey, ¿vale? En vez del smiley, el triste. El triste, el triste. Muy bien. El triste está bien, ¿no? Sí. No, 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 no.